que no puede salir a su nombre, gloria a Dios, él va a entrar en el martes, gloria a Dios, para recibir, gloria a Dios. Así que recibamos fuertes palmas al Señor en esta mañana, gloria a Dios a nuestro Pastor, Porfirio Montesio Maral, gloria a Dios, le cambiamos el tema, Dios les bendiga hermano. Buenos días, ese buenos días me voy a preguntar, pásame ese asiento por favor, yo a mi no me gusta tener mi comida muy lejos porque me va a contar. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra y vinieron a grabar? Número uno, yo les voy a hacer dos preguntas rapidito, el tema es rápido. A mi me gusta hablar corto, preciso y conciso a sus nombres, porque muchas palabras, dijo Pablo, muchas palabras que hacen, es mejor hablar cinco palabras que diez mil palabras. Pero no hay que, usted me va a decir el pastoro, pero que son cinco palabras, busquese cinco palabras. Quiero decirle en esta noche, ¿cuánto sabe que Jesús le dijo a Pedro, el llamado Simón? Boga, Boga, Mar, ¿a dónde? En la orilla, yo no sé, mi Biblia dice que así, en la orilla, después le dijo, tira la red en la orilla del mar. No sé, mi Biblia dice así, y si no, ¿cuánto trajeron la Biblia? No, quiero que los que me digan, amén, que estoy levantando la Biblia a las manos. Y si no, vamos a acusar el pastor, porque la Biblia dice que el pastor tiene que tener cuidado de su oveja. Amá, hay unos cinco días. A sus nombres. Amá, te vienen inspirados. ¿Cuánto le dijeron a sus amigos, sus amigos y sus amigas, que vinieran a este evento? antes de empezar le voy a mencionar un versículo rapidito que lo tiene en el libro de cantar capítulo 2 verso 15 dice casadlo la zorra y la zorra es pequeña y esa zorra pequeña daña la viña que está en ciernes y cuando la viña está en ciernes está a punto de dar un fruto dígalo conmigo fruto y ese fruto esa zorra como tan pequeño se mete entre las flores y va cortando las flores y no da frutos en pocas palabras le dije que hay iglesia que quería venir a este evento pero fuiste le prestaste oído al diablo y alguno de ustedes su amiga su amigo le dijeron yo quiero ir a la iglesia pero no tengo plata pero usted tenía tengo que ofrendar tengo que comprar hojanas que son más largos que mi oreja serio ahora que tengo que dar ahora la zorra está llenando la iglesia si esas horridas de que ella está dañando la iglesia hoy y me pregunta usted pastor pero el que ese horridas no lo vemos ahí primera parte pereza segundo sueño tercero una excusa falsa porque hay iglesia que le dice a su pastor no pude venir ayer porque se me salió una oreja no pude venir ayer porque 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 pero después viene con perro porque hay iglesia que siempre tiene perro a su lado en vez de tener a Cristo a su lado y esa zorra a lo largo te impide llegar a la iglesia y cuando el pastor te pregunta hermanito porque no quiere ir a la iglesia si pastor porque yo estoy comprometido con la red de oportunidad con la escuela con mi marido con 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 y y el hombre ya no quiere venir a la iglesia porque esa zorra está cortando diariamente la 24 7 en vez de usted estar delante del señor 24 7 usted deja que la zorra de gente y se va cortando y cuando se corta ya usted no quiere adorar ya no quiere predicar ya no quiere cantar y cuando tú empezaste tú eras una mujer un hombre talvita saltaba y brincaba y hacía deshacía porque tú tenías el poder de Dios poder de Dios y ahora esa zorrita como está a punto de dar fruto y la iglesia tiene que crecer mi amados hermanos la iglesia tiene que crecer como tiene que crecer como tú eres apto para eso tú eres elegido para eso el diablo sabe antes que tú nacieras él sabía por qué y para qué Dios te envió al mundo y como él sabía él desde arriba descendió al mundo para hacerte la guerra pero viene un hombre me dice al Simón voy a parar adentro quiero hablar de dos temas tranquilos había tres tres tipos de maderas semillas de árboles y el árbol quiso el árbol hablabas los tres árboles hablabas mis amados hermanos usted me va a decir porque yo nunca he visto árbol hablando y los tres árboles hablabas uno dijo voy a llegar al cielo y el otro dijo yo me voy a poner frondoso y voy a llevar mi fama y el tercero dijo yo voy a cubrir naciones todo con mi fuerza con mi sombra y primer palo creció creció y vino y vino el cerrador le puso la sierra por la pata y lo en pedazo el primer árbol escuché y lo dejo en pedazo para el árbol se le murió la visión se le murió futuro se le murió todo para el segundo árbol vio también el hombre hizo una canoa lo dejó para que el burro y el caballo y lo que se llama comiera sal en él y perdió y perdió sus uñas y el tercer árbol también lo cortaron y lo dejaron ahí este fue más triste para él porque lo dejaron ahí lo otro juez lo pusieron en la casa para que el animal comiera ahí y lo otro juez lo pedazaron lo dejaron lo dejaron pero lo que tú tenías programado para ser alguien se te va a morir porque Cristo quiere gente muerta hoy para entrar y para hacerte la fama el primer árbol lo que hicieron una barca y el segundo árbol lo hicieron una cuna un pesebre para que lo animal comiera y así de todo y el tercer el pavo lo dejaron tirado pero para ese árbol pensó que ya no iba a existir más hay gente hoy que está perdiendo su sueño está diciendo ya no puedo más ya no tengo esperanza pero tú no sabes que el que viene detrás de ti de todo ese sueño te va a dar una fama y te va a levantar y te va a hacer primero te va a hacer caminar sobre el mar sobre la la convulencia donde hay problemas él te va a llevar sobre todo eso y el primer árbol recibe su fama hasta el día de hoy en que Jesús hubo nacido había perdido su sueño de tener mamas pero sigue teniendo fama hoy el segundo árbol perdió su sueño también y perdió todo lo hicieron en barca pero no sabía que le iba a servir a su maestro para sentarse hasta el día de hoy para seguir siendo barca a su nombre yo empiezo a hablar yo siento las funciones que mil funciones empiezan a atravesar los perezosos los que no quieren estudiar la palabra hoy está bien cagando la vigilia pero lo lleva a la casa lo deja debajo un almud y no lo revisan y cuando el pastor le pregunta ¿para qué fuiste la vigilia? ¿qué le dijeron? que era muro y el tercer árbol perdió su esperanza total porque lo dejaron tirado pero no sabía que iba a ser hasta el día de hoy tener fama y sigue teniendo fama agarraron ese pedazo de madera que estaba ya medio podrido y hicieron cruz y colgaron al maestro y hoy sigue siendo esa madera delante de tu presencia por eso que quiero decir algo a usted aunque tu problema te tiene color herido en tu casa pero tu sueño murió pero tu esperanza no ha muerto porque Cristo dijo porque Cristo dijo todo aquel que está en mí y mi palabra permanece en vosotros pida todo lo que quieras y defiándate porque tú eres uno de los que es vencedor y es más que vencedor hay gente que quería ser profesionales profesores hay gente que quería ser abogados pero no lo lograron ¿sabe por qué? porque ese no es el destino que Dios te lo programó usted quería tener fama hay una pregunta madera dijo que voy a tener voy a cubrir con mi sombra al mundo entero cuando Jesús fue crucificado sigue cubriendo a cada uno de ustedes la sangre sigue espinando por esta cruz para que tú lo toques y se aplausos aunque tu problema tiene olor en la casa hay gente que te critica pero no entiende que lo que viene detrás de esto viene grande la Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 5 verso 12 no te preocupes alabales glorifícales adórales goza porque tu vuestro galardón es grande hay gente hay gente que está en Dios sueño hay gente que dice pastor yo he ofrendado yo he empiezo yo he hecho pero hoy le vine a decir inténtelo de nuevo y usted sabe porque cuando Jesús le dice cuando se subió a la barca le dijo Asimo llévame un poquito más adelante hay gente que dice voy a guardar la Biblia voy a guardar la Biblia porque no me está dando respuesta Simón está lavando está lavando escuché esto lo que le daba de comer está lavando porque no ha dado ningún chompipo esa noche pero es que Dios no trabaja de noche porque lo único que anda de noche es ser diablos y lo que hace la obra de noche son los diablos y todo aquel que son hijos del diablo hace la obra de noche ¿sabe por qué le digo eso? porque cuando usted comete un error usted no quiere que nadie se le cuente pero viene el que te va a hacer descubrir tu vergüenza escuche escuché hay gente que hace cosas secretas el pastor no se está dando cuenta pero el pastor del pastor tiene los siete ojos por donde quiera que usted haga lo que quiera ¿sabes lo que quiero decir? Pedro está lavando Juan está lavando todo está hasta la noche cuando cuando el maestro le dice ponga mal adentro y el que da viendo el maestro señor pero si es pecado toda la noche estaba en la vigilia toda la noche porque tú quieres que ahora yo tengo que ir al culto dominical pero el que se le dice queda mirando pero hasta que el señor dice pero si tú lo dices señor yo lo voy a hacerlo si no pude no pude grabar el mensaje de la noche ahora de día no voy a grabar porque cuando usted quiere saber lo que hay más adelante lo que tú quieres ser usted quiere ser descubridores usted tiene que perseverar usted no tiene que dormir dice que la biblia dice que el único le voy a decir porque le estoy hablando así porque Jesús vino de día le dice a Simón ponga mal adentro y después le dice bueno vamos y Pedro son buena gente escuché pero más ustedes son malos dice el señor ¿sabe por qué? pregúntame ¿por qué? porque cuando el maestro está en la barca y le dice a Simón vamos y Simón no se queda no quiso ir solo escúcheme a todos Simón Pedro le dijo a Juan y a los que estaban ahí ven conmigo es que lo que pasa es que cuando tú tienes que ir a un programa de Dios invita a los que quieren ir hay gente que está en el juego pero le falta que usted le llega le diga vamos Pedro le dijo ven Juan Jacobo ven acá vamos vamos porque nuestro maestro está diciendo que lo que él va a hacer en nosotros es grande porque lo que es grande yo no quiero recibirlo solo venga acá y vamos porque lo que yo voy a recibir tú tienes que recibir también el vocal para adentro no solamente decir que yo voy a hablar yo voy a cantar pero lo que está necesitado invítenos vamos al libro de salud capítulo 5 verso 4 en un verso pequeño ya lo que dice ahí se me está cayendo plata mire con dónde está saliendo la plata este tengo en el bolsillo loco cuidado sí ¿por qué? porque Dios nos llamó ser heredero de él como él heredero de él tú quieres que te ve vamos el libro de Sanlúcar estoy ansioso estoy ansioso ay es que me gusta comer palabras hermanos vamos leerla el que tiene es decir el que son gentileza el que tiene gentileza reverencia usted se pone de pie a los mentirosos políticos este 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 ahora bien y el que se queda sentado no es porque tiene niños hay hombres que están sentados perdóname por decirlo, pero hay hombres que están sentados y tienen niños, gloria a Dios no los paso por alto ese espíritu de cobardía tiene que levantar hoy en el nombre de Jesús Dios nos dijo Dios me dijo a mí yo te voy a poner sobre las naciones pero recuerda que te voy a dar poder para deshacer y hacer dice el versículo así en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, dice así el versículo 4 cuando terminó de hablar dígalo conmigo, cuando terminó de hablar mochinche dijo a Simón bogad mar adentro y echad vuestra red para pescar y habiendo hecho encerraron dígalo conmigo encerraron pollos ajenos gran cantidad y su red se rompía dejémoslo ahí porque hay gente que le gusta agarrar cosas ajenos pero que dijo en el principio cuando terminó de mochichar por ejemplo que me gusta hablar así clarito porque a Dios se respeta porque en el libro de Hechos capítulo 20 dice el que tomara en vano el nombre de Jehová y él no lo tomará el inocente por tomar el nombre de Jehová en vano porque hay gente que haciendo maldad todavía dice en el nombre de Jesús sin vergüenza escúcheme esto y no quiso ir al culto pero Dios me perdona si tú sabes que yo estaba con pereza hoy no se lo digo pastor pero se lo digo a Dios porque a Dios él sabe que a Dios nos engaña y sabe que lo que quiero decir aquí a ustedes Jesús estaba hablando estaba enseñando lo que él había aprendido de su padre por eso que cuando aprendes del pastor estudiando la Biblia de eso tú vas a compartir porque cuando hay gente que estando 20, 10 años en la iglesia pero no no se comporta como cristiano está bochichando está haciendo desórdenes mientras que el pastor orando y delentándose como nunca con un puerco en el pecado sí, ¿por qué? pastor yo quiero orar yo quiero oraciones yo quiero oraciones pero es que Dios te dijo que tú eras vencedor tú eras más que vencedor es que está llorando usted no debe estar llorando es que lo que pasa es que el pastor está orando está bien el pastor ora por su pueblo pero tú tienes que házle de cuerpo ahora bien está bien está bien está bien oraciones ahora déjate el pastor cuando él come usted coma también sí cuando él toma café tú tomas café y no mande cocinar a su esposa ni su esposo no le obliga a su esposo consigue café mientras que el pastor no ha dicho nada porque el pastor está orando a su nombre el pastor está orando y como está orando usted tiene que esperar el momento que él coma también porque hay gente que come no le voy a decir pero te lo voy a decir porque le voy a decir que hay gente que come más de lo que come en pocas palabras le estoy diciendo por lo tomo sí porque la verdad le voy a decir como tú sabes sustentar el cuerpo que mañana está dejado de la tierra y porque el espíritu que tiene que vivir externamente usted lo tiene flaco cuando Dios te está diciendo ponga más adentro es que Dios te dijo que tú eres muy muy valoroso tú tienes valor tú tienes tú estás elegido para que estés en medio del mar no para pescar chomplicos o para estar vendiendo chomplicos gloria a Dios santo gloria a Dios vive en Jesús es que Dios te llamó para pescador de hombre mujeres Dios te llamó para eso pecado de calidad ¿y cuáles son pecado de calidad? usted sabía que la gente le cuesta predicar a los que están en la droga tú sabes que esa gente vale más que usted los indigentes valen más que ustedes porque ellos llegan a arrepentirse del que dan esa gente se arrepiente los primeros que caminan alrededor de los cielos en un desesperado pero ahí la gente no quiere hablar ¿sabes por qué? porque ellos actúan agresivos ellos son ellos son así ustedes ya saben cómo porque usted usted todavía tiene temor entonces arrepienta porque todo aquel que ama a Dios el amor hecha afuera no dijo demonio ahí lo dice entonces tiene que estudiar dice el amor hecha afuera temor entonces ¿por qué tú tienes que para poder hablar con un indigente con un bolacho usted tiene que buscar hasta el pastor tiene que buscarlo que si Dios te dijo que dentro de tu palabra yo habitaré en tu boca le dijo le dijo a Jeremia no te preocupes que yo voy a abrir en tu boca Jesús cuando estaba cuando Jesús caminaba Jesús dijo no te preocupes de ser buscar testigos de abogados usted no tiene necesidad de buscar abogados si Dios te dio la palabra para declarar y dime una cosa dime una cosa Jesús como he hecho fuera los demás haciendo la santería haciendo morisquetas Jesús dijo sale tu fe te ha sanado en otras palabras dijo tu fe te ha salvado porque hay gente que busca sanidad primero no la no la salvación porque Jesús le dijo a todos los que estaban curando tu fe te ha salvado la mujer que le dijo tu fe te ha salvado al ciego que le dijo tu fe te ha salvado pero la gente no busca salvación sino busca sanidad la gente no busca los porvenir sino busca lo presente que mañana se le va a necesitar no se duera hay un cortito mensaje Dios te dijo voy a amar adentro ahora voy a amar adentro escuchen con su vecino con su familia háblale porque Cristo está a la puerta porque hay dos personas a la puerta ahorita mismo hay otro que te está tocando el malizo te está tocando la puerta el otro te está hablando ¿a cuál le dice usted le quiere hacer caso? porque Jesús dijo es aquí él pone la puerta ya no son caballerosos pero el otro no el otro llegó mudo te está tocando la puerta porque hay gente que le abre la puerta al demonio y cuando entra ya no quiere llegar a la iglesia cuando llega el pastor cuando llega el pastor visitado entonces le dice a sus hijos dile al pastor que no estaba o no soy y viene el religio dice mi madre o dice mi papá que él no está es que ese es un comarde si porque si quiere si quiere miedo al pastor le quiere como en realidad a Dios tú quieres tener famas tú querías ser alguien dejar que Dios te utilice para que usted tenga esa fama los profetas los profetas fueron famosos y sigue siendo famosos es lo que quise decir del árbol Jesús quiso ser famoso sigue siendo famoso y después de nosotros sigue siendo famoso pero si tú quieres ser famoso entonces entregase ¿qué dijo Jesús? si el que quiere ser mi discípulo ¿qué tiene que hacer? cargue mi cruz el cruz que está de fama ahí tú tienes que ser cuando tú no cargas usted va a ser famoso amén no sé si me están entendiendo ahora bien Pedro le dice a Juan y a Jacob ven vamos vamos hay gente que le gusta que predica solo egoísta ah no porque no porque yo soy pentecostal este es asamblea de Dios este cuadrangular este este el otro este iglesia de iglesia ¿cómo es? profeta profético ¿cómo se llama? cada uno haga lo suyo el hermano hizo pieta aquí otro se levanta vamos a hacer pieta para que mi iglesia no vaya allá vamos a dividir esto rápido pero Pedro no hizo esto Pedro era apóstol Juan era apóstol Jacobo era apóstol gente grande gente que iba a marcar su diferencia pero se unieron tú y yo tenemos Cristo tenemos amor un lado porque el diablo está unido hoy escuchélo el diablo sus secuaces sus demonios sus chancos sus pieta están unidos para derrotar a la iglesia mientras nosotros con la pancarta puesta si así somos a su nombre pero pero Juan no le dijo a Pedro no yo soy apóstol también que te pasa a Dios a Dios me viene a mandar que yo estoy diciendo de otro concilio por favor gloria a Jesús y dijeron vamos ellos se murieron y pudieron conseguir lo que ellos deseaban y consiguieron cuatro veces más por eso que la iglesia que es de Dios se une no importa que camisa tu cargue no importa que zapato tu cargue no importa que anoche tu venga Dios te quiere unidos donde vosotros se pone de acuerdo y pide lo que quiere y serán entregados por la iglesia dice el Señor hermanos si hubiera sido gente de Dios de verdad y crees que ama a Dios es que tuviera de abarrotar toda la noche eso era así hermano porque el amor cubre multitud no una persona hoy el egoísmo está dentro de la iglesia la mentira está dentro de la iglesia y el diablo se enfrenta aquí con los piernas puesto así ahí lo estoy llevando ahí lo estoy llevando porque se diera cuenta que Pedro y Juan y Jacob se unieron ellos se unen me sacan a palo de aquí pero como no están unidos los demonios los tengo unidos conmigo a su nombre ahora bien ahora bien número dos Pedro y Juan y Jacob consigue la pesca escucha estos la idea de Pedro era sufragar sufragar al hombre que estaba sentado recogiendo el tributo esa era la idea de Pedro porque hay gente que hoy está diciendo yo quiero ganar alma para que mi fama esté dentro de la iglesia no estar en el templo de Jehová cuando él no había pescado toda la noche él se preocupó él se puso triste pero lavando la red y dice ahora con qué le voy a pagar tributo a Mateo porque Mateo y él no se llevaban yo no sé si usted sabe eso porque Mateo y él no se llevaban yo no sé si en este tiempo parece que parece que está en el espíritu porque me está estudiando desde hace rato del espíritu porque cuando la persona está en el espíritu se conoce la Biblia dice que las uniones que recibiste dice Carta Juan 2 27 las uniones que tú recibes de ella permanezca porque ella no te va a engañar no hay quien que te va a venir pegar mentira no hay quien venga teólogo venga mediocre ¿cómo que se llama? ya le he dicho mediocre venga quien venga pero si no viene con la palabra verdadera de Dios no te va a debiar porque hoy a la gente mire 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 le voy a decir esto hoy la gente llega con con teología y usted que está en Cristo Jesús mal ubicado y viene ahora yo voy a aquí voy a querer a Bartolo porque este me dice una cosa bien linda y está ahí y Bartolo me dice no 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 vamos por aquí mejor vamos a dejar a Bartolo porque Bartolo es el nobe y él es latino la Biblia dice que Dios no le importa ella lengua la ciudad Dios le importa que tu corazón se ha preso para el evangelio y actos para llevar el evangelio ¿sabe usted eso? Dios no le importa quien eres tú sino que Dios quiere que tú sea útil para llevar lo necesario al pueblo de él a su nombre ahora te estoy hablando de Pedro y Mateo ahora y él dice no hombre yo yo tenía que pagar lo neto a él pero ahora tengo que pagar siete meses más adelante ahora Mateo se va a salvar porque le voy a pagar siete meses adelantado y la que le debo pero no sabía lo que Dios le está dando a entender a Pedro que él iba a convertir a Mateo para que los dos anden juntos hay gente que tanto en la iglesia no se lleva pero llega el Espíritu Santo no tiene que convertirlo a los dos para que sean útiles porque la iglesia necesita santidad necesita amor necesita unión para que la iglesia avance yo no sé si me está entendido por eso esta buena para mí está bueno porque yo si es como a mí me gusta esto hermano y cuando Jesús va adelante de Pedro Pedro llevaba la bolsa de plata ahora pero tú sabes lo que pasa que cuando Pedro había ya ya le ha dado tanta peso por el milagro que Jesús había entrado en ello él dice mira que tan cosa tan terrible es que mi mi problema usted no puede no puede no puede descubrirlo por favor en pocas palabras Pedro le dijo al señor apartado de mí que yo tengo problemas con Mateo ahora usted lo ha descubrido apártate de mí hay gente que no le gusta que le descubra las invergüenzas que están haciendo solitos pero Dios el Dios real el Dios que vengo el Dios que se levantó que nos resentía y nos viste porque hay gente que tiene todos los secretos un día sale la luz porque el que lo va a sacar es Jesús Pedro le dijo mire apártate de mí porque yo no quiero todavía ser escondida le dijo apártate de mí hay gente que anda en adulterio teniendo su esposa en la casa pegó mentira y consiguió siga con eso porque el fuego del infierno no te espera porque yo no te voy a mandar para arriba menos te voy a echar aceite porque Dios quiere lo que y lo que no es Dios quiere algo lo que es Dios no quiere cantidad escúcheme esto Dios no quiere cantidad Dios quiere calidad por eso que hable de Pedro hable de Apóstol Pablo dijo es mejor dar las cinco palabras por eso que quiero decir algo a usted si usted le va a decir algo a Dios lo diga de corazón con todo el amor con todo con un amor genuino no amor de labios y sabe que antes yo estaba yo estaba regalando el yo estaba regalando el el celular porque tenía que mandar mensaje por vía internet ahorita me gusta conectado con la 99.9 y con radio alivamiento de tabernáculo de la fe que bendiciones los hermanos que me están escuchando escúcheme estos cuando yo cerré los ojos quien ha visto el el venado del monte usted lo ha visto ahora como está los pichotitos cuando nace como es como es como es en un solo color en un solo color pero cuando está pequeño está caradito así es o no es así pero cuando está grande tiene forma un solo color hay gente que está como ese venalco aquí ahorita con pintura con pintura de toda clase de pecado cuando se ve la vida y estoy viendo eso hay gente carato aquí del talón pero Dios quiere que usted se vaya hoy amén 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 yo no le estoy diciendo que usted anda con camisas carato no le estoy diciendo que usted anda hay cosas que tú tienes que arreglar Dios que está diciendo hoy arrepiéntate porque para mañana es tarde porque tú vas a lamentar mañana porque hay mucho dejaron las cosas para mañana está lamentando en el infierno pidiendo un tiempo tú tienes tiempo que puedas arreglar no abra la boca vamos ahorita vamos a empezar el sistema de este juego ¿sabe lo que le quiero decir ahora? este hombre este hombre llevaba el dinero ahora tengo que pagar a este hombre antes que antes que ese hombre llegue entregar su su tributo Jesús pasó primero Jesús le dijo Jesús le dijo Jesús le dijo Jesús le dijo y dame y tú sabes el hombre está pensando de dar plata porque Dios no lo que Dios te va a dar no te lo deja quitar hasta el diablo no te puede quitar hermano por eso mientras que tú andas con grito Él anda delante de ti Él anda limpiando todas las eras porque lo que te va a dar a ti permanecerá por siempre el que llevaba el que pasó aquí y donde está Mateo ahora cuando lanzó la vista iba detrás de Jesús y ahora y ahora ahora tengo que guardar esta plata para mí ahora mis hijas porque Pedro tenía suegra y si tenía suegra tenía hija también tenía hijo dijo voy a guardar esto para mi familia ahora fue porque ya Mateo va adelante ahora lo que voy a hacer mi familia ahora porque lo que Dios une no lo separe sabes lo que quiero decir hay gente que se enamora de su mujer y mañana lo ve fea porque vio otro bonita yo estoy hablando en serio con ustedes lo vio fea porque ella él mismo lo deshizo no le da buena comida está plaquita pero aquel está bien ordenadito wow 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 ay padre dame eso quítame lo que tengo porque tiene 10 hijos ya conmigo y yo pero ella está linda ella está linda y yo estoy un poco medio ahí yo con ella yo voy a sacar mejor mi vergüenza la biblia dice que ponga mal adentro ganar alba para Dios no estar comiendo ovejas a ellos y también la iglesia hay hermanita también como es pastor como tiene corbata como tiene saco tiene también plata miserable miserable así lo dice Apocalipsis amén así es lo dice o no lo dice amén a ver que dice nada más dijo miserable pobre pobre ciego de nudo lo que tú tienes no es tuyo sino eres una bendición el que viene porque si Dios no te da salud Dios no te da salud hermano tú que no te vives quiero decir algo hay gente que reniega su tarjeta a su esposa yo no sé yo estoy hablando aquí pero yo alguien me está diciendo que diga hay gente que no su esposa todavía no conoce cuánto cobra puntenales aquí algo me está diciendo gloria a Dios el único que sabe de la vida gloria a Dios Pedro cargaba el dinero ya la esposa sabía que él cargaba el dinero y cuando no pagó tributo la mujer ya sabía también porque los hijos de Dios no andan escondidos todo lo hace público yo no sé si le voy a dar paliza porque Dios me dijo anoche yo estaba yo estaba yo estaba orando y usted sabe lo que me dijo dirá a mi iglesia es lo que yo quería decir dirá a mi iglesia que si quiere ser salvo no se discute con los nombres que yo le dije a su padre que le poniera alguien puede decir mi padre no sabía me puso mi nombre a mí a mí a mí mi padre no no fue a la escuela mi padre me puso nombre Porfirio casi lo cambié un tiempo porque yo Porfirio tanto Porfirio hay pero ahora me di cuenta que Porfirio no por hombre sino por Dios tu padre no fue por casualidad te puso este nombre porque allá en el cielo tú tienes el nombre un nombre nuevo un nombre nuevo y como usted descendía a la tierra que tiene que cumplir una misión te dieron un nombre para cumplir esa misión por eso que cuando el diablo se descendió con ira mucha gente llega a predicar mucha gente que predica la palabra usted lo ve nuevamente tirado allá y sabe por qué porque él no estipicó lo correctamente como Dios quería y me pregunta por qué porque pastor pero es que lo que pasa le voy a decir algo cada cosa que usted quiera hacer dice la Biblia dice el libro de crónica dice que David cada cosa que él quería hacer él se iba a la presencia de Dios y si Dios decía no es no y si Dios decía sí es porque él le iba a dar la victoria hay cosas que Dios le dice no y ustedes lo hacen después está lamentando yo no sé si es que le ha pasado a ustedes pero ahora está la sierva que yo vi por ahí la sierva de la iglesia párate pastora ¿dónde está la pastora? póngase de pie hermanita no te tenga pena pase acá pase acá vamos casi terminando no tengo la hora se fue ok ahora ahora sí me puse a pensar que te voy a jugar mal a ver hay mujer valiente escuché esto hay mujer valiente que un hombre por eso Jesús le dijo esta mujer yo llegué en tu casa y usted ni me ha dado café pero maestro con su lágrima con su cabello me ha tratado como un rey hay mujer valiente que marca la diferencia pero solamente tiene que empujar un poquito no para el infierno sino a trabajar en el infierno iglesia usted tiene usted tiene una buena madre pero si usted no anima ella está ella está orando pero ese es el calardón que es para ella no para usted quiero terminar por aquí escuché el versículo 5 respondió Simón le dijo maestro toda la noche toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más tu palabra díganlo conmigo más tu palabra echaré re ahora a partir del primer de marzo voy a echar re por tu palabra voy a ir a animar a esa vecina y vecino yo estoy trabajando del 29 hacia atrás hemos trabajado duro señor pero nadie quiere llegar a la iglesia pero no le pongas no le pongas cuidado a eso porque lo que Dios viene contigo viene viene grande amén amén pero haga las cosas no quejando porque si usted va a quejar ni lo haga porque por hay gente que empieza a ayudar ay casi me toco un café pero estaba deseando y como Dios quiere como Dios como usted quiere que Dios te diga vamos que yo necesito utilizar para que tu fama vaya subiendo ¿sabe por qué le estoy diciendo que Dios quiere que tu fama que siga subiendo? porque Dios dijo en tu palabra dice un apóstol no le voy a decir nombre yo creo que ustedes lo saben él dijo que Dios no llamó a nadie para hacer cola sino para hacer cabeza como Dios te llamó para hacer cabeza usted usted tiene que usted tiene que buscar es que de ser cabeza no te va a llegar en la hamaca amén ahora bien apunto Pedro está viendo los milagros que Jesús hacía él se mantuvo o alguien me dice que lo que hacía Jesús él hacía por otro lado alguien que me diga el que está estudiando la Biblia mientras que Jesús está en la tierra él también organizaba para otro lado quiero que él me responda como que no tiene ni una palabra alguien que me responda la Biblia mientras que Jesús caminaba con cinco mil él caminaba con cinco como era apóstol de Jesús quería hacer también lo que Jesús hacía la Biblia dice que él se mantuvo y toda la distancia él estaba más cerca de su maestro a su nombre y como estaba cerca de su maestro Jesús le dijo sobre esta piedra en otra palabra sobre esta peña usted usted sabe lo que usted se gana cuando usted anda pegado de su pastor usted se gana la llave del infierno y del ADE y de todo eso lo dice el salvo capítulo que yo leí antes lo leí nada más un versículo alguien que me llueve cuál es cuál es cuál es que yo nada más di un un relato rapidito nadie se recuerda cuán muere y cuán hermoso creo que dice así y después dice como óleos como óleo baja de adónde de la cabeza y por dónde y la barba después el borde del manto ahora bien cuando tú andas con el maestro Jesús el pastor anda con el maestro Jesús y usted anda pegado de él la bendición está cayendo el pastor y usted como barba está recibiendo y tú como barba está recibiendo y sus hijos en la casa es el borde del manto está recibiendo la bendición no pero es que lo que pasa es que ese pastor lo que más anda bien vendiendo lo que voy a hacer con él por allá entonces se acabó el liceo dígale miente que decía el liceo viva Jehová no no te voy a dejar que es que tú tienes que decir las cosas claro vive Jehová vive Jesús no te dejaré porque lo que quiero de Dios que está en ti lo quiero para que mis hijos y mis hijas sean bendecidos el bando está rápido oculto por allá abajo por aquí como chico fíjate en casa también un culto también porque ¿sabe qué? el pastor está predicando duro y yo voy a empezar a modernizar una predicación para ganar más ahora le voy a hacer competencia al pastor gloria a Dios no se une no se une eso es lo que pasa bendito sea el Señor suerte esta palabra diciendo así el bautismo yo no sé con qué bautismo ustedes lo hicieron pero si lo hicieron para ver Cristo gloria sea Dios la media dice que todo aquel que se bautiza creyendo sea un salvo no el versículo del capítulo 3 de Juan dice el versículo 16 el que de tal manera Dios amó al mundo ¿ustedes sabían eso? para que el que cree en Él nunca pierda si no tenga toda la victoria y la vida eterna ahí dice así dice no se pierdan más ahí no dice que un día va a perder un día va a ganar no no se pierda todo lo que usted haga no va a ser perdida ahora bien quiero decir el término con esto en el libro de San Salmo dice capítulo 1 verso 2 por ahí dice es como el árbol plantado junto al corriente número 1 da su fruto a su tiempo no a tiempo de nosotros sino al tiempo del que lo creó así o no así número 2 dice que su hoja no cae hay gente que está fundamentado en Cristo Jesús lo problema no le hace lo tiene con la cabeza levantado aunque tiene alguien en su familia muriendo en la casa pero está riendo y gozando en el Señor número 3 dice que todo todo lo que hace que vaya y me pregunto ¿alguien de ustedes te dio prosperidad? ¿alguien tiene prosperidad? ¿alguien tiene prosperidad? como estos como estos lo llevo rápido lo llevo rápido Isaías 65 le dice vosotros trabajarán en vano para que otros coman y después dice ni dará luz para maldición sino porque usted y yo somos linaje de lo bendito de Jehová nada no puede pasar hermano ¿por qué? ¿por qué me dice pastor? creo que lo que tengo que pasar algo esto me está pasando es esto es que por eso que yo no quise ir a la iglesia hermano entre más usted se humilla a la maldad él coge ventaja por eso que hable de una cosa que ustedes no se 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 dije que el fuego no quema fuego amén amén lo dije o no lo dije el fuego no quema fuego el fuego de Jehová está en ti eso es lo que pasó con el fuego de Jehová estaba en él el fuego del yagamalino muere mátame si quiere pero yo a Jehová no lo voy a maldecirlo bendito es porque de polvo vine y de polvo voy pero mi alma tiene que ir para arriba hay gente que hay gente que no le no le queda un día de café está llorando pero no sabe que le hace falta de oración lo pasó por alto voy a amar adentro porque allá en el mar turbulenta esa ola que nadie lo puede soportar Dios te llamó para poner frente a eso Dios te llamó para ser fuerte Dios no te llamó para ser pobre ni miserables ni estar llorando porque no solo los niños lloran los niños lloran porque ellos son indefensos ellos son indefensos si o no yo no sé si usted me va a decir el madre que ya está ancianita la hora que tiene sus hijos lo niño se defiende pero ya intenta agrandeciendo si Dios dijo en su palabra en el libro de Santiago dice que el que el que ha nacido de Dios el diablo sale huyendo de ti entonces por qué vive contigo y eso por qué el diablo vive en la casa hermano hasta que toma café contigo si porque cuando usted toma café usted quiere más porque usted no se comporta porque está ahí yo no sé si si porque eso es así el espíritu de demonio de coladera está ahí por ti entre más tú tomas café más quiere no se conforma como que usted está echando café y ahí está diciendo esto estaba sabroso pero nada más está aquí por aquí ahora bien alaba gloria tú quieres ser famoso entrégase al Señor y Dios te llamará a una nivel quiero terminar con este pequeño ya de dos minutos que me queda Pedro andaba callado Pedro esperó a su tiempo amén ahora bien ahora bien ahora bien cuando Jesús fue llevado al cielo ahora todavía Pedro tenía miedo así y él se enferró en una casa de un vecino como él tenía miedo que a él lo matara también y yo voy chinchando para que nadie se dara cuenta que era era apóstol y yo voy chinchando para que alguien lo diga que no que vive para apóstol entre eso vino un viento recio el fuego del cielo que lo bautizaron a cada uno y Pedro dijo ahora sí yo voy a hacer algo que mi maestro me enseñó y cuando se para entre el pueblo de Dios en solo una hora ¿cuánto se convirtió? en el bautismo ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? ¿cuánto? ¿62 o no? ¿cuánto fueron que se bautizaron cuando él predicó en esa primera predica que hizo? 3.000 ¿y el segundo? ¿el segundo cuál? ¿cuánto fue? solamente él utilizó una sola hora 3.000 y el siguiente la predica nada más otro una hora más ¿cuánto se convirtió? yo creo que usted va a tener que dar hermano usted tiene mucho trabajo hermano ¿qué le pasa a usted? ni coger en Biblia no diga Dios es que son 5.000 y ahora en el versículo capítulo 6 ¿cuánto se convirtieron? ¿cuánto se convirtieron? ay Dios mío bueno yo le voy a dar mi respuesta a mí mismo dice que se nos convirtieron multitudes y como había multitudes como era glotón quería estar en la mesa pero hay gente que tiene mucho cuidado con la palabra le dijeron apóstol mire tengamos cuidado de que hay poco apóstol y por estar sirviendo a la mesa nos descuidamos en la comida lo que se están perdiendo así lo dijo si nos dicen nos descuidamos con la palabra de Dios consigamos más apóstol así es Dios me está diciendo que consígate más apóstol que sea apóstol de Jesús que no sea apóstol por nombre porque yo conocí un apóstol que yo pensaba que era ministro de Dios y era su nombre apóstol de Hedad sí gloria a Dios Dios te llamó para multitudes no para unas cinco personas por eso que yo iba hablando de cabeza el problema es que cuando usted tiene cinco hermanitos ya me dice que yo tengo iglesia mi iglesia ya no quiero congregar con él pero como no va a apretar también aló sí porque hay pastores que compra ovejas con café porque yo lo he visto el pasto para que la oveja llegue la voy a darle con pan lo que de Dios no se vende lo que de Dios se regala porque por gracia lo recibiste de gracia yo creo que yo creo que quien quiere aquí quiten esto de ese asiento hasta la hija ahí hay y yo me dice ah mientras que ustedes van quitando ese asiento yo le voy a dar testimonios pequeña ese testimonio no está viejo pero yo lo hago sabroso todos los días y decir lo voy a hacer lo que voy a hacer le voy a decir algo lo que tiene el niño se asiente el que no tiene el niño no sea sinvergüenza pase y le voy a decir cuando yo yo no era cristiano mi hija mi hija sufrió muerte en la mano de su madre y de ahí Jesucristo me sacó del porco de la podrición del pecado me trajo al pie de él y cuando yo yo era un hombre imaginable escuché esto era un hombre imaginable y yo le doy gracias a Dios porque Dios sabía lo que necesitaba Dios me rescató por medio de mis hijas estando fallecido en su mano de su madre y ahora esa hija anda conmigo venga mami le voy a presentar a usted venga mami es de mis gran testimonios estando borracho lleno de olor de cigarrillos de lo que había se encontraba cuando esta niña está muerta en la mano de su madre yo borracho caí de rodillas escuché esto cuando caí de rodillas y solo dije si todavía yo te sirvo entrégame lo viva y yo te entregaré mi vida en el ministerio para rellevar el evangelio a donde tú me mandes y seguí orando seguí orando oh Dios mío aleluya demoró un tiempo y tú Dios me lo entregó me lo entregó sanito porque ella estaba enferma nació enferma ahí como tú lo estás viendo Dios me lo entregó sano y salvo porque todavía un plato hombre a hombre porque para usted recibir algo tú tienes que atreverse cuando mi hija me lo entregó yo nunca había ayunado pero hoy yo puedo decir que hay un grito que levanta los huevos para Jesús no hay gente muerta hay todos los que están están vivos pero solo se le esperan que tú hagas un trato con él sea como Isaías eme aquí envíame aleluya aleluya porque hay iglesia que todavía no ha conocido Jesús que es sana y libertad y sana y salva porque si lo conociera no andaría en adulterio no andaría desordenado no andaría como puerco aleluya porque Dios quiere una gente santa en este último tiempo hermano yo no quiero gente puerco Dios quiere estar con Dios no quiere gente tampoco vaca lechera porque ahí en el cielo hay leche y miel porque hay gente parece vaca lechera en este mundo pintado de todos colores pero Dios no quiere vaca lechera en el cielo porque ahí abunda la leche mis malos hermanos Dios quiere gente blanco de pie a cabeza Dios quiere gente blanco de pie a cabeza mis malos hermanos muchas iglesias van a perder su vida porque el tuido es tuyo quiero que todo pase acá quiere fortalecer que todo pase acá si quiere sal salgo si está si está haciendo papeles nada más solamente yo no tengo más que decir en la puerta del infierno es muy amplio demasiado gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el fuego el fuego del infierno no está hecho para ti Dios te manda al mundo para un propósito Dios mandó a ustedes en el mundo porque Él te ama gloria Él te quiere mucho por favor no defraude el sacrificio de Él yo sé que esto no está tocado el corazón el Espíritu Santo no está tocando esta mañana háblele háblele porque Él está derramando espíritu de lengua en este momento háblale en lengua háblale 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 pues está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí ahí está ahí está se está tocando se está tocando se está tocando háblale aleluya ¡fuego! 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 Suelta la palabra para que este pueblo en el nombre de Jesús. Suelta, suelta, suelta. Suelta, déjame, 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 déjame. Suelta, 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 suelta. Padre maravilloso, Dios, Dios mío. Oh, Padre, toca, 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 toca en los corazones y en los corazones. Oh, manifiesta a tu Señor en la vida de tus hermanos. En esta hora Dios desciende con poder y fuego. Con poder y fuego. fuego del cielo sobre cada vida Padre oh papá oh papá y mis traes Padre yo te pido ahora en el nombre de Jesús que desciendas con poder y fuego en esta vida en esta hermano Dios quemando lo que no te agrada en esta vida Señor arrancando lo que no te agrada en este lugar en esta hora Dios limpia tus corazones Dios de la gloria limpia, limpia, limpia tus corazones ahora fluye con poder y fuego limpiando, limpiando, limpiando el Espíritu Santo de Dios limpia, 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 limpia tus corazones, limpia nuestras mentes mente cautiva ahora son libres ahora son libres son libres son libres en el nombre de Jesús degradamos libertad en los corazones de Dios Padre limpia, 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 limpia el Espíritu Santo de Dios gloria a 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 Dios limpia, limpia, limpia tus corazones limpia nuestras mentes Padre conforma al control de tu voluntad en cada uno Dios en cada uno conforme tu voluntad porque tú sí me conoces tú sí me conoces tú me conoces levanta un corazón a ti Padre en esta hora en esta mañana la presión de la gloria manifiesta de una manera sensual Señor en la vida de mis hermanos en la vida de esta iglesia oh Padre manifiesta de mí porque yo leo en el nombre de Jesús se pone para el nombre de Dios hay algo que está bajando yo decía está bajando está bajando está escrayendo ahora está aprendiendo porque nos olvidan a la alma con mi alma que ahora se ha ido levantando está aprendiendo sobre el nombre de Jesús ahora no la amaba bueno en el nombre de Jesús reciba 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 en el nombre de Jesús reciba en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo que está aceptando por allá hay poder 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 deja que le pide un salto de todo deja que le pide un salto de todo que no fue miedo para sentir el fuego pero fue el cielo que huirá ahora pero fue ahora del cielo fue el fuego Espíritu Santo que ven cada uno que se llama quemando quemando lo que no te agrada oh Señor manifiesta fuego 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 hay poder 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 hay hombres están andando mujeres están andando hay sanidad sanidad del cuerpo hay sanidad del cuerpo dolores pebados no hay todo dolor en las espaldas pebados camine 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 oh Santo camine camine Espíritu Santo aquí está tocando aquí está tocando está tocando está tocando está descendiendo en el cielo salud salud para este pueblo para este pueblo para este pueblo para el pueblo nos dejó el nombre de Dios Señor en el nombre de Jesús en el nombre nos dejó el nombre de Jesús Dios aleluya 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 que la abuelo que es lo que está sentado Dios tiene una palabra para los que está sentado si tú no te arrepientes dice el Señor mañana hay un lamento y temido así que hay una oportunidad para ti hoy así dice el Señor la vida es un toro si lo pierdes más nunca lo hallará así que tiene una sola esperanza una sola decisión si se levanta entonces Cristo los cambiarán así que es que ahora los que quedan sentados que eran tus decisiones cicladas a Jesús o no en el nombre de Jesús mientras que voy a gloria a Dios 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 hay una unción que está bajando del cielo sobre tu vida hay una unción que está bajando hay una unción que está descendiendo Espíritu Santo que está descendiendo mi alma está adelante de tu presencia mi alma está adelante de ti Señor a mi linda estos corazones Espíritu Santo ayúdanos ayúdanos Jesús los corazones que están siendo lindos están siendo limpiados ese orgullo ese orgullo ese orgullo que ha mantenido se cae ahora en el nombre de Jesús por el poder por el poder de su corazón activa el ser músico por el poder por la fuerza activa el ser músico en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay sanidad no se siente no se siente nadie se va a acercar hay sanidad en el pueblo no se siente 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 vamos ahora palmas gracias aleluya esta mañana yo me voy a gozar con Jesús de Nazaret esta mañana yo me voy a gozar con Jesús de Nazaret y esta mañana nos vamos a gozar con Jesús de Nazaret y esta mañana nos vamos a gozar con Jesús de Nazaret dale la libertad Dios dice esta mañana nos vamos a gozar con Jesús de Nazaret esta mañana nos vamos a gozar con Jesús de Nazaret en mi tema invitamos al Espíritu Santo para que el cuento se ponga buen invitamos al Espíritu Santo para que el cuento se ponga bueno dice hay una libertad que dice pues ahora 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 aleluya dice 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 que el cuento se pongan que el cuento es que el cuento es del cuento le cuento que el cuento es que el cuento es Enbecam, 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 en profundo Enbecam, 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 calme la libertad enbecam, 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 dale la libertad aleluya al Espíritu delEjo Dale la libertad al Espíritu del ¡Dice! Así, 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 es el avión. Así, 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 así. ¡Aleluya! Estiré, estiré, adoré, 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 ahora, adoré, 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 ad Llegó, ya llego, finto tempo ya llego Que en para mamar todos los pies Llegó la mamar todos los pies Ay, si, sabes Si, 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 si 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 que esta luja al arriba, que esta luja, que esta luja de maravilla, que esta luja, que esta luja, que esta luja. Toto demonio, toto demonio, toto demonio, toto demonio Sebastián todo dolor se va, se va, se va, se va, toda pesa se va, se va, toda migraña se va, se va, todo demonio se va, se va, se va, se va, se va, Esto significa que estamos en la victoria 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 Así dice el Señor Aquí hay una mujer Esto significa que estamos en la victoria Esto significa que estamos en la victoria Esto significa que estamos en la victoria Y que estamos en la victoria Esto significa 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 que estamos en la victoria aquí tardaron que tanto tiempo pidió lo que quería él está pidiendo, está preocupado y él mismo te va a decir lo que va el Espíritu está haciendo declaraciones toma hermanito dile algo que tú estabas pensando y pidiendo a Dios Dios le bendiga gracias al Señor he perdido algo maravilloso de Dios hace mucho tiempo algo lindo de Dios que sentía anteriormente lo he perdido deseo, pido a Dios que vuelva en mí y quiero que vuelva en mí el Espíritu Santo que vivía en mí quiero en este momento que vuelva en mí ahí está tome el Espíritu Santo cobrando toque Señor ahora inténtalo de nuevamente dice el Señor ponga mal adentro ahí está ahí está en el nombre de Jesús ahí está en el nombre de Jesús ahí está ahí está ahí está Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, siento el calor, siento el mismo fuego, el calor de la llave del Espíritu Santo. Espíritu Santo, abrázalo hoy, abrázalo Señor, entrégale lo que es tuyo. Erén, entrégale Señor, papá. Ahí está, recibalo, recibalo, recibalo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, gloria a Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está en el nombre de Jesús. Padre Eterno, ahora utilízalo Dios. Ahora utilízalo Señor. Dale tu conocimiento y sabiduría. Camine con tu palabra. Padre Eterno, gracias. Venga mamí. Padre Eterno, que te pasa en tu corazón, mamí. Para que tu sangre no pudiese limpiarlo de todo de nosotros. Que te pasa en tu corazón, madrecita. Que pueda brotar, Señor Jesús, aleluya. Que pueda brotar. Porque tiembla. Como dice la Escritura. Ahí llegó el fuego. En el corazón. La unción es del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, amados. No te desanime, dice el Señor. Hay momentos que tú te desanimas. Pero Dios te está diciendo, yo soy tu padre. Te llamé. Te pasa ahí, jaja, dice. En el nombre de tu corazón. Gracias. Lo que tengo para ti no es pequeño. Hay que correr más. Él está tocando tu corazón hoy. Él está tocando tu corazón hoy, madre. Ay, padre. Oh, mi alma te adora, Señor. Es perito de dolor. Ay, padre. ¿Qué quiere que haga, padre mío? Ahí él está respondiendo. Yo quiero fallarte. Ahí está, ahí está. Ay, ahí mismo, señores. Esto que cubra desde la coronilla de la cabeza. Ay, déjame, padre. Déjame. Ay, ahí, 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 ahí está. Espíritu de gloria. Hay una mujer que tiene que venir a ayudarlo aquí. Corre, corre, una mujer. Corre, corre. Una mujer. ¿A dónde está? Vengan, vengan, agárralos. Una mujer, apure. Ahí está. Agárralos, agárralos, agárralos. Agárralos. Ahí está. Ahí está. Mira lo que está tocando el corazón. El maestro está aquí. Está parado como un gran gigante. Está aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. El que nunca hace buen rato, ella no la había visto, lo está sintiendo hoy. Ella no había sentido este hace mucho tiempo de nuevo. ¿Dónde están los pastores? El varón. Esa es que usted viene después de mí. Ah, papá. Papá dice así. Tú y yo somos uno. Los tres tú, que estamos acá. ¿Dónde está el otro? Para un mes acá, papá. Acá, papá. Párate aquí. Decíla, decíla, hermano. Decíla. Así dice el Señor. Nosotros somos unos. Dice el Señor. Póngase de acuerdo. Y ver a la victoria. No, no deje uno. No, no agarremos uno a otro en la mano, dice el Señor. Porque tú eres, tú eres ministro del Evangelio. No, no te pongas la mía de lo que te hace la guerra, sino mire lo que te trae la victoria de la guerra. Es fuerza, te dice el Señor. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. La corona, la corona tiene tu nombre, dice el Señor. Vamos, Hijo, dice, vamos. Esta fiesta es para esto, hermano. Lo que se pone de acuerdo en Cristo Jesús, verá la gloria eterna de Dios. Nos vamos a unir. Te quiero papá, te quiero, tu corazón está dispuesto para todo, y no te descuide con él, porque así como te están cuidando, te están velando también. Están como perros sentados sobre las colinas, hoyando, huyando, esperando que tú te descuides para arrancar tu pellejo, pero Jehová Dios está alrededor de ti, dice papá. Ay mi mamá, te descuide, te descuide, Dios puso ustedes aquí, Dios puso aquí para pesar el corazón de aquello que no conoce su palabra, por eso se llama pesa uno, porque pesa el corazón de su siervo, para poner en el lugar, para que lleve su producto que le tenga un buen peso, no para por gusto te daba. Ánimo hijo, la corona tiene su nombre, ánimo mamá, por eso que Dios, oh gloria a Dios, así dice el Señor, en este momento, Dios no son amigos de los locos, Dios es amigo de gente de verdad, y gente que está dispuesto, ese es lo que está buscando hoy. En el nombre de Jesús, esta iglesia está bendecida en el nombre de Jesús. Fuerte palma al Rey, del Rey, del Señor, del Señor. Una vez más, una vez más, oh mi alma te adora Señor, gracias papá por estar conmigo esta noche y todos los días, bendito es Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Así, se entrega su corazón a Dios. Dios te bendiga, madres, la fuente del agua está reventada y va a correr ríos que nadie lo va a parar. Que toda clase animal llegara a tomar y no lo terminarán. Aleluya. Mira lo que el Señor dice. Oh, ridista namaya ha yakar, oh, soy, yina, ya, 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 ya. ¡Gracias! ¿Qué tal suelta? Llegó tu hora, dice el Señor, llegó tu hora, llegó tu hora, llegó tu hora, está siendo sacudida. Es aquí tu pueblo, Padre. Palabra profética. Es aquí tu pueblo, Padre mío. Es aquí tu pueblo, Padre Santo delante. Es aquí tu pueblo, Padre. Es aquí tu pueblo, Padre. ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias, Padre! 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 ¡Gracias, Padre!